¿Qué es la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es la Fiscalía General del Estado? Las mujeres si no tenemos dinero o un buen defensor jurídico que no lo ofrece la Defensoría del Estado de Quintana Roo, pues no podemos acceder a tener paz y tranquilidad, a saber qué pasó con nuestras muertas y desaparecidas. Sobre el encuentro que sostuvieron con el mandatario estatal, comentó lo siguiente. Por su parte, Carlos Joaquín manejó en su cuenta de Twitter que dialogó con activistas de dos colectivos con quienes acordaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo instaló la Mesa de Atención a Feminicidios en Quintana Roo, convocando a 23 colectivos para que se integren a los trabajos. Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Fiscalía General del Estado de Quintana Roo